¿Qué tal? Un saludo. Hoy vamos a hablar acerca del transporte público, va y ven. Sobre el nuevo parque jurásico. Sendero jurásico, así es. Y también tendremos esta persona que se cayó del puente de la Mérida Progreso. Lo mejor es prevenir. ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos de nueva cuenta. Ya estamos aquí. Vaya vacaciones que te tomaste, tía Lupa. Mentecato, si te estoy busca y busca y no te busco. El que se tomó las vacaciones es tú. Se conoce que gastaste tus ahorros. Ándale, los dos, porque te veo bien morenita. Estuviste seguro en la riviera, por allá paseando en todos lados, ¿verdad, tía? Ay, mentecato. ¿Yo por qué estoy aquí trabajando y en qué salgo a hacer mi zumba? Aunque yo salga a las 8 de la mañana y ya está huerte el sol. Oye, sí, ahorita con este ya hay mucho solazo. Oye, tía, bueno, pues en estas vacaciones que tú tomaste han pasado muchas cosas en el país, han pasado muchas cosas en nuestro estado y ya te debe estar seguramente picando todo para dar, pues, el chisme a todos nuestros seguidores. Lo que te pica, lo que te pica es la flojera. Pero no lo voy a permitir porque todos nuestros seguidores nos buscan, nos encuentran y nos tienen aquí en Yucatán bajo la lupa. Re que te versionados, mejorados y más mejorados que nunca. Eso sí, tía. Pues vámonos a lo que nos truje, chencha, a la información. Y mientras usted está descansando, tía, en las paradisíacas playas de Yucatán, de las costas de Quintana Roo, fíjate que ya entró en funciones este nuevo servicio de transporte que se llama Va y Ven, el cual recorre todo lo que es el periférico de la capital yucateca, de Mérida, y que durante casi seis meses fue gratis para los usuarios. Y ahora ya se está cobrando y es a través de unas tarjetas inteligentes. ¿Qué te parece, tía? Ay, mentecato, seis meses me fui a pasear con mis primos y mis sobrinos de Quintana Roo y a que llego ya no es gratis, pero ¿sabes una cosa? Mi comadre ya agarró la onda en cada Va y Ven, mientras recargan su tarjeta, vende charrito, vende chicharrón, vende fruta, vende licuado, bueno, hasta para bajar de peso vende. Nos hace falta, nos hace falta, tía. Cuando ya veas, ya va a haber un mercado en cada cajero Va y Ven. Hay que cuidar esa situación. ¿Pero qué te parece? ¿El servicio de transporte está bonito, no te gusta? ¿Cómo lo ves? Ay, pues la verdad te voy a decir una cosa. Yo estoy cómoda. Mi única necesidad es que no se me pierda mi tarjeta, porque si no me quedo varada en el periférico. No, pero ahí sacas otra, ni modos, compras una más y ya. Regálamelo, Billy. Ya está. Oye, pero mira, tía, ahorita que estamos al lado de las vacaciones, te comento que ahora en progreso ya vas a poder ir a un nuevo lugar. Específicamente allá por Chup Chulup hay algo que se va a estar inaugurando que se llama el Sendero Jurásico. ¿Sabes qué es lo malo, tía? Mira, que ese sendero jurásico va a costar, y va a costar mucho, porque 200 pesos van a pagar las personas, 150 a los niños. Va a ser gratis, dicen, para aquellos estudiantes que quieran ir, salvo los requisitos necesarios, va a ser gratis para ellos, personas con discapacidad y para los progreseños. Pero para el resto de la gente, una buena lana te va a costar llevar a todos tus sobrinos, a toda tu familia, tía. ¡Eh, hombre! Para que ahorren costos, que llamen a todos los dinosaurios que te quedaron fuera del poder, para que les hagan a ellos su jurásico. A los prinosaurios, a los prinosaurios. Aquí sobran y que no cobren tanto. Yo soy progreseña de corazón, pero no tengo mi INE de allá. Así que no se manchen. Pero ¿sabes una cosa? Ya lo dijo hace poco Irving Berlín, en que anunció la temporada Olimpo, que hay que acostumbrarnos a pagar, porque también los artistas, los artistas visuales, por ejemplo, los que van a ser los dinosaurios, los escultores, tienen que cobrar. Pero eso sí, hay lugares también gratuitos, porque se pagan con tu impuesto, con tu predial. ¡Sale! ¡Saludos, Irving! Ahí viene la noche blanca también, es muy importante esto. Oye, tía, ¿y la prima Lupita? ¿Qué sabes de ella? ¿Qué es de ella? ¿Ya regresó también a trabajar? ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? No sé, ¿dónde está? ¿Qué es lo que quiere? Ahorita la voy a buscar, porque ¿sabes una cosa? La pobre tuvo que buscar trabajo en otro lado, en que dejaste de producir esto. Ah, ok. La vamos a recontratar. La vamos a recontratar, Lupita. Las redes sociales se encendieron porque un joven cayó de su moto en un puente de la Mérida Progreso, a la altura de Sitia. Recuerde que las motos no deben subir a los puentes. Y seguimos con las noticias de nuestros patrocinadores julinarios. O sea, usted mal pensado, de la comida. ¡Buenos días! Repostería JJ, nuestros patrocinadores especiales, les quieren dar a conocer el desayuno del 10 de mayo. Una orden de mini hot cake con plátano y fresa y una lechita por 100 pesos. Orden de waffles, 3 piezas. Plátano o fresa con Nutella por 85 pesos. Sandwich Club con papas y refrescos por 110 pesos. Orden de mini hot cakes de 5 piezas. Ay, no, ¿qué digo 5? Orden de mini hot cakes de 15 piezas, 55 pesos. Recuerda, Repostería Jota Cota, estamos en Facebook para atenderte. Cerramos pedido el 7 de mayo. Pues gracias por el reporte a la prima Lupita. Oiga tía, pues espero que ya no esté mucho tiempo desaparecida porque ya veo que sus fans la solicitan demasiado. Yo y yo demasiado necesito recuperar mi ritmo de la noticia. Porque acá en Yucatán la noticia está caliente, candente, fuerte. Y si tú quieres que tu marca dé la nota, mándanos un WhatsApp, un TikTok, un Instagram para que seas nuestros patrocinadores y yo no me desaparezca. Exactamente, porque el chisme te encanta, tía, te encanta el chisme. Pues soy tu mano acá. Me encanta informar. También. Gracias por vernos y nos vemos la próxima semana porque la tía Lupa ya está de vuelta.